Escritor y catedrático de la Universidad Nacional del Centro preside el patronato del Aeródromo Huanca. La finalidad es para impulsar la creación de un aeropuerto internacional en la provincia de Huancayo. Por ello, señaló que empezaría con un aeródromo con miras de ser similar al aeropuerto Jorge Chávez. El patronato, el gran aeródromo Huanca. Porque la verdad es que queremos un aeródromo aquí en Huancayo que trabaje, que crezca hasta lograrse y convertirse en un aeropuerto internacional que sea alterno al Aeropuerto Nacional de Lima. Porque este es el espacio más cercano y más noble para lograr ese caso. Hemos planteado que allá puede ser una escuela de pilotos, mencionó el presidente del patronato, Sandro Bocio. Al referirse por el rechazo de algunas personalidades de la provincia de Jauja. Acotando que esta situación sería por no contar con el espacio suficiente para la internacionalización. Definitivamente nosotros no tenemos absolutamente nada contra ellos, más si quisiéramos apoyarlos a seguir trabajando, a que sigan creciendo. Hemos planteado que allá puede ser una escuela de pilotos muy importante y tener además sus vuelos necesarios. Pero lamentablemente el espacio no va a dar y no va a crecer para grandes aviones que sí podrían tenerlos en Huancayo. Junto, conjuntamente podríamos trabajar perfectamente bien para tener dos aeropuertos importantes en esta zona. De igual forma se habló sobre los terrenos donde podría construirse el nuevo aeródromo Huancayo, tomando como alternativa recoger el proyecto de la primera gestión de Vladimir. Aunque este haya sido investigada por malversación de fondos por su intención de hacer su aeródromo en la gestión anterior. Sí, efectivamente nosotros hemos hecho un estudio, un análisis, aprovechando que en el año 2013 hubo una propuesta técnica que en Horcotuna y Chicaia se pueda construir el aeródromo. Entonces en ese sentido nosotros también para agilizar este proceso lo hemos declarado zona aeroportuaria, el sector de Acachayo, teniendo en consideración el estudio anterior y le hemos propuesto al gobierno regional de Junín que lo toman en consideración el área correspondiente de ser necesario para la factibilidad y construcción del futuro aeropuerto Aguadro de Mahuancayo. La verdad es que ellos erraron, seguramente lo hicieron con muy buen criterio, con muy buena intención, pero erraron en trabajar en un aeropuerto directamente sin haber nacido desde un aeródromo. Entonces ahora que le ha tocado su segundo gobierno a mí me parece que es muy importante que el gobernador empiece a trabajar y desde ahora para que tenga tiempo de poder hacerlo, de poder lograrlo en los años venideros. La confirmación de este patronato espera la oficialización para poder conseguir algunas dádivas para su subsistencia. Definitivamente ahora estamos bastante pobres al respecto, pero justamente queremos lograr esta oficialización para poder conseguir algunas dádivas seguramente que van a llegar porque es muy posible que nos apoyen. Yo ya sé, por ejemplo, que los peruanos que viven en Italia nos han dicho que podrían apoyarnos, por ejemplo, con estos pequeños obsequios, el pequeño dinero que puede servirnos para hacer estos viajes.